La idea inicial de desarrollar un congreso de estudiantes de bioética, como prólogo al congreso de bioética, podemos decir, de mayores. Entonces, realmente fue una idea que desde el decanato nos pareció muy atractiva y rápidamente pedimos la colaboración de todas las delegaciones de estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de CAFIDE, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y de farmacia. También pedimos la ayuda de biología sanitaria, pero no tenían una delegación propia de estudiantes. Y a partir de ahí empezamos a organizarlo. Los estudiantes en este caso han tenido, por una parte, como capacidad de organización, como capacidad de iniciativa, y sobre todo lo que nos ha generado a los profesores es la ilusión que tenemos un relevo generacional que tira para arriba muy fuerte. Yo creo que, aparte de lo importante que es la bioética para todos nosotros, y esa formación yo creo que apunta al conocernos entre todos. Nosotros mismos en el comité organizador nos hemos conocido entre gente de diferentes grados, que no tienes tanta oportunidad de conocernos, entonces yo creo que aporta también eso. El conocer gente nueva y que estudia cosas diferentes a ti. Es un evento muy importante porque nos explican las cosas que no vemos dentro de las aulas. Es una formación complementaria. Aquí nos dan una razón para seguir investigando, para desarrollarnos más todos los días. Yo creo que es lo principal que podemos sacar de esto, que sería nuestra misión investigadora, nuestra misión de seguir aprendiendo, que es muy importante sobre todo en los profesionales de la salud. Gracias por ver el video.